Hermanito, es el fiel parada, mi pecado fue querer, querer, querer Ya no te acuerdas que yo, fui el que te curó la sala ¿De qué sirvió mi intención? ¿No te importó que te amara? Pero no le pude querer, no le pude ofrecer, pero no le importaba Quise robar el corazón, pero tiró tanto amor, tanto amor le cansaba Mi pecado fue quererla, mi pecado fue adorarla Mi pecado fue quererla, mi pecado fue adorarla Oigan señora divino, usted que me dijo, que iba a ser feliz Venga y recoja sus cartas, que casi me matan, la que describí Oigan señora divino, porque hoy vengo herido, con el alma entón Si la verdad no me dijo, dijo que era buena y se equivocó Mi pecado fue quererla, mi pecado fue adorarla Mi pecado fue adorarla Y en Bogotá, Julián Serón, un amigo de verdad Y en Cúcuta, con Berta Serena De niña te acordará, yo soy quien te hace canciones El que te supo adorar, que sufrió por tus errores Porque ella se portó así, sabía que yo iba a sufrir Si era mi más grande anhelo Ella siempre me fingió, mi perdonada volvió Para engañarme de nuevo Mi pecado fue quererla, mi pecado fue adorarla Mi pecado fue adorarla Oigan señora divino, usted que me dijo, que iba a ser feliz Venga y recoja sus cartas, que casi me matan, la que describí Oigan señora divino, porque hoy vengo herido, con el alma entón Si la verdad no me dijo, dijo que era buena y se equivocó Mi pecado fue quererla, mi pecado perdonarla Mi pecado fue quererla Mi pecado fue quererla Y si pecado perdonarla, y si pecado fue quererla, y si pecado fue quererla